Sinopsis Films, al servicio de la evangelización. Entonces dije yo, señor, bueno con esta caída tal vez que se me llame lo del hombro y yo no quería ir al seguro a que me vieran aunque la mano la tenía bien inflamada y cuando llegué porque por segunda vez me estaban haciendo las aplicaciones y yo de verdad que decía me da vergüenza cuando llegué donde la doctora y me diga que como estoy yo, no estoy bien, no estoy bien y va a creer que es mentira. Y cuando llego con el brazo, la licenciada que me daba las aplicaciones me dice yo no la puedo pasar con ese brazo, usted tiene que ir a emergencia porque a saber si tiene quebrado me dice el brazo y era el mismo brazo. Entonces llegué y para gloria del señor y del divino niño yo no tenía quebrado el brazo pero sí bien inflamado, verdad mis manos y ahora que llegué al seguro le digo yo, mire me duele, no le voy a decir que en la mano, pero puedo levantar los dos brazos. ¿Qué? Hágalo. ¿Qué? Hágalo. La gloria de mi señor, yo tuve la sanación y el divino niño porque le he estado haciendo las novenas. Ustedes han de decir Trixi pasa bien seguido, pero es que él, lo que yo le pido me lo concede aunque sea y así chiquito, pero yo le pido y yo le pido a él y él me responde. Hey you. Hey you. Hey you. Hey you. Gracias por ver el video.